Si a una mitocondria le damos un corte longitudinal y a su vez un corte transversal aquí, entonces estaríamos tratando de ver su estructura interna, así es, entonces esta sería la membrana externa de la mitocondria, outer muscle membrane. Internamente la mitocondria presenta una segunda membrana, esta es la inner muscle membrane. Observen estos pliegues de la membrana interna de la mitocondria, esos pliegues son las crestas mitocondriales, una, dos y tres señaladas con estos simples trazos. Entre las dos membranas se encuentra un espacio, ese espacio aquí lo vemos. Este es el espacio intermembranoso. Este es el intermembranous space. Y por último, pues por supuesto aquí estaría representando a la inner muscle membrane. de la mitocondria. Ya, esa sería la pared de la mitocondria, hecha de una membrana externa en azul, una membrana interna en rojo y un espacio entre las dos. La membrana externa es de naturaleza eucariota. La membrana interna es de naturaleza procariota, porque esta membrana es una membrana que pertenece a una bacteria de la categoría de las bacterias purpúreas que en la noche de los tiempos penetró el citosol de nuestros ancestros y por supuesto hoy en día es una mitocondria. El espacio que ahora estoy señalando con el puntero, este espacio es el innermost compartment. El innermost compartment. Es decir que tengo un intermembranous space y un innermost compartment. El intermembranous space es un verdadero almacén de hidrogeniones. Por tanto, el agua que se encuentra allí es un agua muy ácida. Es el agua ácida de la mitocondria, donde se van a acumular los hidrogeniones. Esos hidrogeniones en vez de estar dañando nuestra salud y produciendo estados de acidosis, osteoporosis, promoviendo la aparición de cáncer. Pues donde mejor están es aquí almacenados en este sitio y además es materia prima para que se produzca agua en el proceso de respiración celular al final de la respiración celular. ¿En qué momento del proceso respiratorio? En el final mismo de la cadena respiratoria. Entonces, quiero destacar que este medio, este medio, este compartimiento interno está lleno de un fluido. Ese es como si fuera nuestro sartosol. Ese es fluido como una gelatina igual que el que está aquí afuera. Esto naturalmente es sartosol. El sartosol de nuestras células. Este es el sartosol de nuestras células, pero que no se puede confundir con este material biológico, ¿no? Es como si fuera un material gelatinoso, una gelatina muy fluida, el sartosol. Aquí también se encuentra esa condición. ¿Por qué? Porque este material fue o corresponde al sartosol de lo que fue la bacteria púrpura. que se utilizó por la evolución biológica para contribuir a formar la mitocondria. Según los planteamientos de los científicos, los más recientes planteamientos. Esta sustancia que se encuentra en el innermost compartment es el mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix. Envebido en ese mitochondrial matrix se encuentra un determinado número de ribosomas. De ribosomas libres. Estos ribosomas son los ribosomas de la mitocondria que no se pueden confundir con los ribosomas que se encuentran en el citosol. Tanto los ribosomas libres, que este es uno de ellos, otro más. O los ribosomas attach, que son los ribosomas que están unidos a la membrana externa del núcleo, de la envoltura nuclear y a las membranas del rough endoplasmic reticulum. Pues bien, tengo dos tipos de ribosomas básicos. Estos que son prokaryotas y estos que son eukaryotas. Estos son nuestros y estos son de la mitocondria. Otro importantísimo detalle que quiero destacar aquí adentro es este DNA circular. Este DNA circular es un DNA netamente prokaryota. Este es un DNA prokaryota. ¿Por qué? Porque es el que le perteneció a la bacteria. Además, los DNA lineales son de los organismos eukaryotas y ese es un DNA prokaryota. Aquí estoy tratando de representar muy esquemáticamente ese DNA prokaryota de la mitocondria. Miren lo que no es recto, no es fibrilar, longitudinal, es circular. Muy bien, vamos a escribirlo acá. Este es un DNA circular, circular DNA. circular DNA. Este es un free ribosome. Free ribosome eukaryota. Y este es un ribosome, este es un ribosome, pero por supuesto prokaryota de la mitocondria. Aquí está, ribosome. Dos tipos distintos de ribosomas. Arreglando por acá un poco esto, queda entonces el dibujo de la manera siguiente. ¿Ven? Aquí queda, ¿ven? Así está. Muy bien, ¿qué hemos visto entonces? Hemos visto que la mitocondria es un organelo membranoso de doble membrana, que la membrana externa está representada en azul, eukaryota, que la membrana interna está plegada formando crestas mitocondriales. Esta es una cresta mitocondrial, un mitocondrial creste. Por aquí viene, miren, una cresta mitocondrial, mitocondrial creste. Porque estas crestas mitocondriales aumentan la superficie de contacto de esta membrana interna, la roja, con esta matriz mitocondrial, ya que aquí en este sitio, en la matriz mitocondrial, se encuentra la maquinaria bioquímica, las enzimas, la mayoría de las enzimas de la respiración celular aeróbica. Además, en la matriz mitocondrial hay que destacar que se encuentran los distintos eslabones del ciclo de Krebs. En fin, que todo es armonía y belleza en ese importantísimo organelo, en ese importantísimo organelo membranoso, en esa fábrica de ATP, de energía química, metabólicamente utilizable, que es la mitocondria.